muy buenas amigos culés que tal estamos en la rueda de prensa de aquí que se tiende hoy ha hablado de varios temas como no ha hablado de su relación con messi de las explosivas declaraciones del otro día de messi también de que si se ve capaz o no de ganar la champions con el barça este año y también comentó que con el crack argentino no hay ningún problema simplemente que está de acuerdo con él en algunas cosas y en otras no lo que está claro que quique se tiene no va a ser el próximo entrenador del barcelona para la próxima temporada y es y es probable que tampoco lo será en la champions y que el mes de agosto va a ser un mes crucial para el futuro del barcelona van a pasar muchas cosas muy importantes en el mes de agosto pero ahora atención a esta noticia de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el fichaje de lautaro martínez por el barcelona ya está prácticamente descartado al cien por cien el delantero argentino no va a jugar en el barcelona y el club blaugrana ya tiene prácticamente atado a su sucesor el próximo delantero del barcelona será con total seguridad el delantero internacional francés del arsenal alexander lacassette alexander lacassette podría firmar el próximo mes por el barcelona durante las próximas cuatro temporadas esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo